Nos encontramos con dos participantes que viajan este lunes 8 de junio a los Estados Unidos en el programa de Aupert. Estamos con Brigitte y con María Camila. Bueno, coméntenos cómo fue el proceso con 1-800 de estudio en visa, cuánto tiempo duraron en el proceso para conseguir familia en los Estados Unidos y cuántos niños van a cuidar y para dónde van. Entonces empezamos contigo, Brigitte. Bueno, después de que la aplicación estuvo en línea, me demoré dos semanas en encontrar familia. Hice un match con la primera familia. Voy a cuidar tres niños, uno de seis años y un par de gemelitas. Voy para Portland. ¿Y cómo te sentiste con el proceso con 1-800, la asistencia con nosotros? Fue muy agradable, bueno, aparte de agradable, están muy pendientes de todo el proceso. En todo momento lo están enviando a uno. Siempre tienes disponibilidad para responder todas las preguntas, todas las inquietudes. Y siempre, o sea, hay un acompañamiento constante de parte de la empresa. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en tu viaje. Esperamos que tengas una experiencia maravillosa. Y ahora cuéntanos tú, María Camila, ¿cómo fue tu proceso? Y cuéntanos un poco acerca de tu post-fam. Bueno, yo empecé el proceso el año pasado, pero me demoré porque, por mi trabajo, por los horarios no me cuadraba. Pero ya después dejé de trabajar y todo fue súper rápido. Estuve en línea, después de estar en línea, pasaron dos semanas y hice match con una house family en Nueva York. En Nueva York, voy a cuidar tres niños, un niño de cuatro años, un niño de tres años, perdón, y una bebé de nueve meses. La asesoría es muy buena. Todo lo resuelve, cualquier edad, a cualquier hora, todo muy bien. Me gustó mucho. Bueno, muchísimas gracias y aquí las esperamos de regreso en un año. La mejor de las suertes en todo este proceso y gracias por confiar en nosotros. Que tengan un feliz día. Gracias. Au.